Llegamos entonces al caso número 5 y este caso nos los envía los vecinos de la residencia Guariare, residencia Guariare en Plaza Lechería y ellos tienen una gran duda, ellos quieren saber si existe alguna regulación especial para el alquiler de viviendas de uso vacacional. Esto es una pregunta que nos ha llegado en muchas ocasiones, nos preguntan con frecuencia cómo regular el tema de los alquileres de los inmuebles vacacionales, porque normalmente la permanencia de estos inquilinos temporales, transitorios, pues causan perjuicios, causan molestias no solamente en la convivencia, sino en la conservación de los bienes comunes del edificio. Y existe un tema importante que no se puede limitar los atributos de la propiedad, como son el derecho del uso, del goce y del disfrute. No se puede limitar que una persona pueda alquilar su propiedad, pero lo que sí puede hacer la comunidad es crear normas internas que regulen la convivencia y el uso de espacios comunes. Y además que hagan responsable al propietario de este derecho que tiene, de las consecuencias del derecho que tiene de poder alquilar sus inmuebles. Una de las cosas que nosotros les recomendaríamos es trabajar en un reglamento interno lo suficientemente blindado para permitir que los propietarios del inmueble puedan alquilar, pero que se hagan responsables por las consecuencias. Si una persona, se me ocurre, es una idea, desea alquilar su inmueble, su vivienda, debería dejar un depósito en garantía de que todos los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse les van a hacer resarcidos a esa persona. Pero además de eso, ese condominio debe tener un sistema de seguridad, de cámaras de control lo suficientemente sólido para poder documentar quiénes son los responsables de los daños. Porque si nosotros no tenemos ese sistema, no tenemos un supervisor, una persona que esté pendiente del uso de las áreas comunes, a lo mejor un sistema de los brazaletes para cada uno de los propietarios que puedan identificar quiénes son las personas que nos visitan en calidad de clientes, no de familiares, ni de amigos, ni de nosotros, sino en calidad de clientes de ese inmueble. Y además un sistema de identificación que en la puerta del inmueble, en la vigilancia, te tenga el registro de quiénes son las personas que van a ocuparlo con su cedo de la identidad, un buen mecanismo de ingreso de control a su condominio que de verdad le permita a las comunidades con propietarios tener un uso responsable de las áreas comunes. Esto ocurre mucho en todos los condominios de las zonas de las costas. Y en ocasiones, bueno, el no control, el no tener un control sobre eso causa severos problemas, severos conflictos. Hay condominios que son modelos, sería muy bueno poder tener en un programa cuál es el mecanismo de esos condominios modelos para compartir con todos ustedes y saber cuál es el éxito que han tenido con la implementación de esas buenas prácticas, para que todos puedan saber cómo debe hacerse una regulación interna y especial para que las personas que son propietarios de inmuebles vacacionales puedan hacer uso de sus derechos y además de eso puedan responder por esos daños y perjuicio que se les puedan causar. Eso es lo que nosotros podemos explicarle. No existe una ley especial, existe una ley, pero para condominios de tiempo compartidos, pero no existe una ley especial de condominios de uso vacacional. sería estupendo poder tenerlas a futuro, tener dentro del capítulo de la ley de condominios una regulación inicial que generara, por ejemplo, un sistema de multas para los propietarios que incumplieran las obligaciones que contraen con los demás. Pero bueno, como dice Adelita Sánchez, esto es lo que hay y hay que trabajar con lo que tiene. Nuestra recomendación, ponerse a trabajar con un buen reglamento interno de usos de áreas comunes. Una gran ventaja que existe con los reglamentos internos es que la ley de propiedad horizontal le confiere a la Junta de Condominios la facultad en el artículo 18 de adoptar la reglamentación que fuera necesaria para que se haga un buen uso de las cosas comunes. ¿Qué significa esto? Que bueno, que nosotros podemos hacer el reglamento, vale la pena poder consultarlo con la comunidad de copropietarios a título de consulta, pero no necesitan el voto favorable de todos ellos, sino que una Junta de Condominios se puede reunir con algunos especialistas, un contador, un abogado, un ingeniero tal vez que le haga un buen plan y haga un buen reglamento que pueda satisfacer las necesidades propias de ese condominio. A veces tomamos reglamentos ajenos, nos copiamos reglamentos del edificio del lado, pero que no responden con el sentido de la comunidad, que no responden con nuestras infraestructuras, con nuestras necesidades. Así que vale la pena sentarse, hacer un buen reglamento, consultar a los expertos, a los que saben, dejarse guiar para que puedan tener un buen resultado. Esta es la recomendación que le hacemos desde acá, desde micondominio.com y desde el servicio de atención gratuita que tenemos disponible para todos ustedes desde info arroba micondominio.com.